Es impresionante apreciar la niebla en las alturas, ir por las montañas y profundas barrancas, contemplando las nubes por debajo de los pies y caminar por cerros cubiertos de bosque y selva. Es posible vivir esta experiencia en la Sierra de Guayacocotra. Siguiente escritora es Guadalupe Aurora Ortega Infante, originaria de Simapán, Hidalgo y México. Ella es poeta, autora y editora para los libros del Instituto de Educación para Adultos. Además, es narradora oral y promotora cultural, historiadora y periodista en diversos periódicos y revistas nacionales. Ha participado con la Academia Nacional de Poesía y la Caravana del Arte en el Festival Internacional Susurros de Eros 2020. Guadalupe se destaca por amar la poesía y la conjuga con la belleza. Es poeta y escritora desde la niñez, amante de su origen y del pueblo de México. Rapsodo Nato escribe a su familia y el amor que es fuente inspiradora para la juventud. Los caminos de mi tierra, se los digo con mucho gusto. Los caminos de mi tierra, que corren de norte a sur y atraviesan las montañas bajo de este cielo azul. Los caminos de mi tierra, que se enredan sin cesar y cual hábil telaraña se convierten en maraña sin poderse separar. Los caminos de mi tierra, quien pudiera recorrerlos hasta llegar a la gloria por la ruta de su historia después de amarlos y verlos. Los caminos de mi tierra, los que suben las montañas, los que bajan por la sierra, los que atraviesan los valles y se convierten en sendas. Los caminos de mi tierra, los que forman esas calles de los pueblos, de las villas, los que van por las orillas de todos sus litorales. Los caminos de mi tierra, los que llegan a las minas, los que atraviesan las milpas, los que surtan pastizales. Los que doblan las esquinas, los que vuelven senderos por unir pueblos enteros con las más grandes ciudades. Los caminos de mi tierra, los que atraviesan los montes y marcan los horizontes, los que antes fueron veredas y hoy forman las carreteras, autopistas, realidades. Los que graban el progreso delineando un mundo nuevo, los que marcan el regreso a mi tierra y a mi pueblo. Los caminos de mi tierra, quien pudiera recorrerlos, todos desde el norte a sur, conocerlos, aprenderlos y bien grabados tenerlos muy dentro del corazón. Gracias. Gracias. Gracias.